Cumplidas las 6 horas y habiéndose cerrado ya las puertas del Partido Justicialista, hemos recibido efectivamente 4 listas de precandidatos a diputados nacionales y hay 2 apoderados, 2 listas más que ingresaron en tiempo y forma al partido y en los próximos minutos vamos a proceder también a recibirles las listas. Así que podemos confirmar que habría 6 listas de candidatos o precandidatos a diputados nacionales para disputar las elecciones paso de los próximos meses. ¿Se puede conocer quién encabezan estas listas? Sí, en una lista está el doctor Alberto Matuc, acompañado de Yolanda Canchi, en otra lista está el doctor Guillermo Genefes, en otra lista estaría encabezada por Adrián Mendieta, otra lista estaría encabezada por Guillermo Zapac y otra lista estaría encabezada por Julio Ferreira.